Nosotras pues no tenemos más palabras que decirles cantando, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias por creer en este triángulo, que fue una locura, que ahora está creciendo cada día más. Gracias por tener mi parte, queridos amigos, de verdad ha sido una fiesta maravillosa. Como siempre, yo dije, no han cambiado, siguen así de lindos, de amables, de alegres, como somos los ecuatorianos. Gracias por habernos recibido desde ese camino, gracias Juanita, gracias María, por formar parte de mi vida y también de mis pensiones. A ustedes muy amables también, gracias, gracias a todos ustedes. Y ahora la pregunta, ¿las dejamos ir? ¿Van a cantar con nosotras? ¿Sí o no? ¿Van a cantar con vosotras? 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 ¡Van a cantar con vosotras! ¡Van a cantar con vosotras! Para que me haces llorar, que no ves que no puedo, para que me haces sufrir, que no ves que no puedo. ¡Vamos! 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 Y depping ¡A mucho más te gusta si sabes muy bien! Que todos los estudios Me voy a cortar Vlad ahagos a ver de ti Es tiempo que hoy coge Que hoy me importa el chile Por ti ¡Salud! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Les gustó sí o no? ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Bien!